Parece que tengo el plato más pequeño. Pero ya que es pimienta, es lo mejor. Es tan pequeño, pero igual tengo miedo. ¡Qué pesadilla! ¡Qué picante! Es bueno que el agua estuviera cerca. La intuición me dice que mi porción no es mejor. Solo hay una ventaja. Este pimiento va bien con mi blusa. Y también descubrí cómo neutralizar su gravedad. Necesito miel. Mucha miel. ¡Genial! ¿Y por qué no pensé en eso antes? Las primeras impresiones ya están bien. Pero ahora igual siento el picante. No te preocupes, todavía hay agua. Gracias, Jess. Apagaste el fuego. Ahora solo quedo yo. Este es el tamaño que no me esperaba. Me niego a comerlo. No tienes elección. De acuerdo. Espero no convertirme en cenizas. Esto es terrible. ¡Oh, no! ¡Nos hemos quedado sin agua! ¡Qué bueno que hay un extintor a la mano! Nunca había sido tan feliz con la espuma fría. Gracias, chicas. Esta vez quiero ser la primera. Kit Kat, no está mal. ¿Pero por qué tan pequeño? Necesito una lupa para verlo. Vale, tendré que comer esto al menos. Sabroso y triste. Una combinación tan tonta. Estoy segura de que me espera un Kit Kat más grande. ¡Guau! ¡Hay varios! ¡Betty, tienes que compartir! ¡Oh, no! Ya comiste el tuyo. ¡Qué delicioso! Una barra simplemente no es suficiente. Veo que estás tan entusiasmada que probablemente no te darás cuenta de mis intentos de llegar a tus dulces. ¡Emma, lo vi todo! ¡Pero no tienes pruebas! ¡Valió la pena! No entiendo a dónde se han ido mis barras. Debes tener más cuidado. Lo siento, Betty. No pude detenerla. No tengo nada. ¡Perdedora! ¡No puede ser! ¡Aquí está, Kit Kat! ¡Es enorme! Sabía que la suerte no se apartaría de mí. Necesitaré una motosierra, de verdad, para cortar esta barra. ¡Funcionó! ¡Ahora sí puedo probar! ¡Ambas mitades son deliciosas! ¡Es una pena que se hayan terminado tan rápido! ¡Deberías ponerte a dieta, Jess! Creo que soy primera. ¡Hop Dog! ¡Qué genial! Estoy muy hambrienta. Espero que no tenga ninguna trampa. ¡Sabroso, pero falta algo. ¡Salsa de tomate! ¡Probaré un poco más! ¡Mucho mejor! ¡Gran idea! ¡Ojalá pudiera conseguir un perrito caliente también! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Me gusta! ¡Se ve muy apetitoso! Emma tenía razón. Sabe muy bien. Pero quiero agregar un poco más de salsa de tomate. ¡Ah! ¡Me salpiqué en la cara! Deberías tener más cuidado. Intentaré no repetir tus errores, Jess. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es un sueño! ¡Mi corazón se detendrá de envidia! ¿Dices que con salsa es mejor? Entonces agregaré más. Y para la mayor comodidad, hay que cortarlo por la mitad. ¡Qué gran aroma! Para chuparse los dedos. ¡Es hora de hacer algo! Agregaré un poco de damasco al hot dog de Betty. ¡No es mala idea, Jess! Veamos qué tiene que decir Betty ahora. ¡Qué sabor tan inusual! Aunque no está mal. ¿Me gustaría probar, Jess? Bien, probaré. ¡Qué picante! No debiste haberme servido, Tabasco. Por fin yo empiezo. Se ve un poco extraño. Creo que este ojo puede reemplazar una pelota de ping pong. Y también puedo comerla. Divertible y delicioso. Ahora yo. Muchos ojos de goma a la vez. ¡Y todos son tan deliciosos! Jess arruinó mi apetito. Lo siento, Emma. Me dejé llevar. ¿Qué pasa conmigo? Vaya, tienes varios ojos a la vez. ¡Qué bien que se acabó todo! Si tan solo esto no me pasara a mí. ¡Vaya, un ojo enorme! ¡Y es tan pesado! Emma, deja de asustarnos. Lo siento, no pude resistirme. ¡Oh, no! Mis dientes se atascaron. Te ayudaré a sacarlo. ¡Ah, me caigo! Y yo me golpeé. Sí, resultó sin éxito. Soy la primera de nuevo. Bien. ¿Brócoli? Esto es un fracaso. No quiero comer esto. ¿Por qué tengo esto? Puedo imaginar lo repugnante que es. ¿Voy a tener que pasar por lo mismo? ¡Oh, no! Es aún peor. Debe haber alguna salida. ¡Oh, ya sé! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Oye, Betty, eso es para ti. ¡Qué lindo! Gracias. Pero hay brócoli aquí. Los regalos no se devuelven. Tengo miedo de imaginarme lo que me espera. ¡Oh, no! Nunca pensé que el brócoli pudiera ser tan grande. Deseenme suerte. Definitivamente será útil. No está tan mal. Incluso me está empezando a gustar. Jess, parece que tú misma te estás convirtiendo en brócoli. ¡Nuestra amiga es un brócoli! ¡Qué gracioso! Quiero algo delicioso. Los chocolates servirán. Perfecto. No está mal. Estoy feliz por ti. Gracias, Emma. Ahora yo. Vaya, parecen bolitas de chocolate. ¡Oh, yo también quiero! Ni siquiera lo pienses, Jess. Estos son mis dulces. Son tan deliciosos que es imposible detenerse hasta haber comido todo. Es tu turno, Emma. Vacío no puede ser. Definitivamente no hay nada sobre la mesa. Mira hacia arriba, Emma. ¡Vaya, una lata entera de caramelos! Bajo directamente desde el cielo. Este es un regalo. Siempre soñé con estar bajo una lluvia de dulces. ¡Felicidad pura! Chicas, empiezo yo. Limón amargo. Parece que no debería haber levantado la tapa. Cortaré una rebanada pequeña. Esto es claramente mejor que comer todo. ¡Oh, qué amargo! No puedo mirar esto. Creo que Jess todavía tiene suerte. Tengo tres limones a la vez. Creo que sé cómo salir de la situación. Explotaré este agujero. No entiendo qué está pasando. Soy una chica loca. No le tengo miedo a nada. Estos limones no son nada. Muy jugosos. Muy jugosos. ¡Oh, lo hice! ¡Wow! Nunca te había visto así. Bueno, yo soy la única que queda. Estos limones pueden alimentar a mucha gente. Pero tienes que comerlas tú sola. Y ya sé cómo hacerlo. Miren y aprendan. Haré un jugoso refresco ahora mismo. Lo principal es agregar más azúcar. Encendemos la licuadora al máximo y esperamos. Listo, ahora podemos probar. Se ve bonito. Los toques finales. Un poco de hielo y una bonita pajita. ¡Oh, sí! Casi lo olvido. Mi sombrero favorito. Parece como si estuvieras relajándote en una playa. Genial. Y eso es todo. Nunca había visto una Coca-Cola tan pequeña. He sido mucho más afortunada. Más afortunada, miren la suerte que tengo yo. Nunca he visto una botella tan grande. Mari, eres la primera porque tienes la porción más pequeña. Oh, está bien. Solo tengo que abrir esta pequeña botella. Pero, ¿cómo lo hago? Es muy difícil. Ni siquiera los dientes me ayudan. Pero no me rendiré. Vamos, ábrete ya. ¡Tarán! Les dije que lo resolvería. Delicioso. Es una pena que sea tan poco. Emma, te toca probar la Coca-Cola. Sí, es mi refresco favorito. Por cierto, ¿por qué no hacerlo aún más sabroso? Por ejemplo, puedo agregarle un poco de miel. Así será más dulce. Listo. Solo queda mezclarlo todo muy bien. Y por supuesto, la Coca-Cola no debe beberse caliente. Tiene que estar bien fría. Esperaremos un poco. Listo. Ya puedo beberla. Miren esto, chicas. Vaya, se convirtió en gelatina. Con sabor a Coca-Cola. Exacto. Todo gracias a la miel y al frío. Estoy encantada. Quiero devorarme todo esto. Probablemente sea muy sabroso. Sí, lo es. Oh, no. Mi mano se quedó pegada a la botella por la miel. Chicas, ¿pueden ayudarme? No quiero ensuciarme. Está bien, usaré la mesa. ¿Ahora qué hago con mi mano? Solo veo una opción. Bueno, ahora es mi turno de beber la Coca-Cola. Incluso preparé un sorbete para este caso. ¡Oh, no! ¡Se hundió! ¡Rayos! ¿Ahora cómo voy a beberla? Qué bueno que tenga más sorbetes aquí. Puedo hacer fácilmente uno largo. Emma, sugiero que le pidamos prestado un sorbete. Y Coca-Cola también. ¿Qué es todo esto? Chicas, ¿cómo no les da vergüenza? ¿No les enseñaron a no coger las cosas de otras personas? ¡Oh, qué codiciosa! Tenemos que darle una lección. Menos mal, siempre tengo mentos conmigo. Creo que es la venganza perfecta. ¡Prepárense! ¡Va a explotar! ¡Ahora estoy toda pegajosa! Y no tengo absolutamente nada que beber. Aunque, ustedes también se ven graciosas, chicas. ¡Valió la pena! Es una porción diminuta. No es justo. ¡Oh, no! ¡No tuve suerte! ¡Los fideos son picantes! La que no tuvo suerte soy yo. ¡Miren este balde lleno de fideos picantes! Kate, comienzas tú. Está bien, no soy cobarde. Puedo manejar esta porción con mucha seguridad. ¡Oh, qué picantes son! ¡Chicas, se llevarán una sorpresa muy desagradable! Eso no es bueno. Emma, no te envidio para nada. ¡Cuánto antes me coma todo esto, mejor! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy fuerte! ¡Oh, creo que ahora entiendo de lo que estaba hablando Kate. ¡Están demasiado picantes! ¡Fuego! ¡Vaya, hace mucho tiempo no veía tanto fuego! Bien, mucho mejor. El agua me ayudó. ¡Marie, deja de hablar y empieza a comer tu porción! ¡No puedo hacerlo, no puedo! ¡Está bien, lo intentaré! ¡Vamos, puedo hacer esto! ¡Soy una chica fuerte! ¡Oh, esto es demasiado para mí! ¡Chicas, necesito ayuda! ¡Denme agua! Somos amigas. Y las amigas siempre pueden ayudarte. ¡Aquí vamos! ¡Oh, gracias! Me siento mucho mejor. Puedo seguir comiendo. ¡Esta es una buena forma de comer fideos picantes! ¡Oh, no! ¡Se nos acabó el agua! ¡Es un mal momento para eso! ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡Oh, vaya! Lo siento por el cabello. ¡No fue a propósito! ¡Ups! ¿Un cactus? ¡Pero es puntiagudo! ¡Puntiagudo y muy grande! ¿Grande? ¡Miren el mío! ¡Es enorme! ¡Me voy a desmayar! ¡Tranquila! ¡Todo estará bien! ¡Ah, sí! ¡Pues veámoslo con tu ejemplo! ¡Tú empiezas a comer! ¡Tengo una idea! ¿Por qué simplemente no le quito las espinas al cactus? ¡Entonces no me lastimaré! ¡Esta pinza definitivamente me ayudará! ¡Tiene un sabor asqueroso! ¡Voy a vomitar! ¡Pero la idea de las pinzas funcionó! ¡No me lastimé en absoluto! ¡Tu turno, Emma! ¡Tengo que deshacerme de las espinas también! ¡Pero lo haré de una manera mucho más elegante! ¡Y ya! ¡Listo! ¡Vaya, Emma! ¡Eres una verdadera ninja! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Me esforcé mucho! ¡Pero dejemos de hablar! ¡Es hora de comer! ¡Oh, qué asco! ¡Ni siquiera un ninja puede lidiar con esta cosa! ¡Es terrible! ¡Pero todavía tienes que comerlo! ¿A quién se les ocurrieron estas tontas reglas? ¡Oh, qué asco! ¡Esto es suficiente para mí! ¡No he probado nada peor en mucho tiempo! Kate, eres la única que falta. ¡Oh, por qué me hacen esto! Supongo que seguiré el camino de Mari. También le sacaré las espinas. Con unas pinzas. Tengo una idea mejor y más rápida. Kate, toma la sierra eléctrica. ¿Cierra o no? Puedo manejarlo con las pinzas. Pero... ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Tardará demasiado tiempo. ¡Ya me estoy aburriendo! ¡Dejen de quejarse! ¡Ya queda poco! ¡Listo! ¡Los últimos pedazos! ¡Perfecto! ¡Oh, se quedaron dormidas! ¡Probaré el cactus yo sola! ¡Oh, qué asco! ¡Las chicas tenían razón! ¡Tiene un sabor terriblemente desagradable! Pero como todas están dormidas, no se darán cuenta que lo voy a tirar. ¡Es mi oportunidad! ¿Qué pasó? ¡Oh, soy yo! ¡Estoy tan disgustada! ¡Incluso volqué accidentalmente una olla! ¡Pobre Kate! ¡Me encanta la Nutella! ¡Especialmente cuando hay tanta! ¡Wow! ¡Yo tengo la porción más grande! ¡Increíble! ¡Pero empieza Kate! Pero antes de probar la Nutella, voy a hacer unas pequeñas tostadas. Así será más divertido. ¡Miren lo hermosa que es esta cocinita! ¡Ahora puedo untar la Nutella en la tostada! ¡Genial! ¡Hora de probar! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Estoy encantada! Podría comer esto todos los días. Es una pena que el tarro sea tan pequeño. Se acabó muy rápido. ¡Mari, es tu turno! ¡Por fin! ¡Puedo disfrutar de la Nutella sin alimentos adicionales! ¡Todo lo que necesito para ser feliz son mis dedos! ¡Eso es muy desordenado! ¡Pero es muy sabroso! ¡Oh, rayos! ¡Mi mano se quedó atascada! ¡Ahora qué voy a hacer! Kate, tienes que ayudarme. ¿Quieres que corte el tarro? ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡Oh, Emma! ¡Eres una genia! ¡Muchas gracias! ¡Es hora de decirle adiós a este tarro! ¡De todos modos, ya no hay Nutella! Emma, es tu turno. ¡Genial! ¡Miren cuánto chocolate hay! ¡Pero incluso esta cantidad puedo comérmela muy rápidamente! Además, preparé especialmente una cuchara enorme. ¡Se ve apetitoso! ¡Oh, rayos! ¡La cuchara es demasiado pequeña para un frasco así! Bueno, no importa. Voy a beberla sin cuchara. ¿Dijiste algo de desorden? Lo principal es que sabe muy bien. No se preocupen por el resto. ¡Guau! ¡Pizza! ¡Qué manera de empezar! Acabas de recibir un montón de migajas y yo tengo montañas enteras. ¡Mintajeres, Zack! ¡Mira esto! ¡Guau! Bueno, lo que sea. ¡Mi apetito está furioso! ¡Zack, dame un cuchillo! ¡Es mío! ¡Está bien, me encargaré yo misma! ¡Un rollo de pizza! ¿Han visto algo así? ¡Es tan delicioso! ¡Asombroso, terminé! ¡Ahora es mi turno! ¡En cualquier caso, no puedo superar esto sin un cuchillo! ¡Eso sería realmente tonto! ¡Menos mal que traje una sierra! ¿Te estás asustando? Tranquilízate, cortemos la pizza. ¡Oh, divina cocina italiana! ¡No tiene comparación! ¡Veamos esto! No necesito el cuchillo. Puedo comer rocino más. ¿Qué? ¡Tan delicioso! Tenías razón. ¡Qué gran bocadillo! ¡Con una barriga sí tendrás problemas para atravesar puertas! ¡La galleta no es suficiente! ¡Eso es mejor que cualquier otra cosa! Tienes razón. ¡La comeré! Justo como esperaba. ¡Es deliciosa! ¡Amo las Oreos! Entonces, te encantarán mis galletas multicolores y de varias capas. Excepto, creo que haya suficiente leche. Es muy dulce. Se cita un poco de esto. El combo y el sabor perfecto. ¡Es hora de averiguar qué está pasando en esta pequeña caja! ¿Ah? Se ve bastante vacío. ¡Ahora lo veremos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué galleta tan grande! ¿Cómo encaja esto aquí? ¡Ahora había visto algo igual! ¡Voy a intentar comerlo todo de una vez! ¡Me encanta! ¡Genial! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡No entiendo por qué tienen chicle y yo no! Yo no tengo mucho. Supongo que tuve suerte esta vez. Puedes decir eso de nuevo. Solo tengo una pieza. No puedo masticar tan rápido. No es tan bueno. Quiero más. ¡Hora de las burbujas! Resulta tan bien. Están volando. ¿Qué debo hacer yo? ¿Quizás el chicle está escondido en alguna parte? ¡Sí, aquí está! ¡Por fin! ¡Un poco de suerte! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Lo mejor que lo pruebe! ¡Vaya, tan rápido! ¡Prepárate para ver una burbuja enorme! ¿Dónde es hora de parar? ¡Te complace ayudarte un poco! ¡Genial! ¡Ahora estoy cubierto de chicle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Todos tienen un perrito caliente? ¡Qué extraño! ¿Es mostaza? Averigüemos. Estoy lista para empezar. ¡Deseñame suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fabroso! Un poco seco, pero con agua está bien. ¡Mmm! ¡Ese es de lo que estoy hablando! ¡Ahora van ustedes! ¡Está bien! Solo tengo que agregar un poco de salsa. No es muy picante, así que probaré un poco más. Espero no haberme excedido. ¡Oh, no! ¡He cometido un grave error! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Tu turno, Zach! Tengo que confesar, esa me asustó un poco. Pero no hay vuelta atrás ahora. Tengo que agregar tanta salsa como sea posible. Pero me aseguraré de no quemarme. ¡Ayuda! Espera, tengo un extintor. Emma, muchas gracias. Salvaste mi vida. Siempre aquí para ti, hermano. ¡Parecen ojos gomosos! De hecho, lo son. Mira cuántos hay. ¿Cómo me veo con los ojos rojos? ¡Te ves bien! ¿Y si soy pirata? Apuesto a que se vería algo así. Soy Emma, o ojos rojos, el pirata. Todas esas bromas realmente me han dado apetito. Bueno, aquí vas. Visión cumplida. Ya no necesito esto. Es hora de que reponga mis fuerzas. Es tan inteligente, Zack. Soy el rey de la percepción y velocidad. Finalmente, un truco especial. ¡Funcionó! Agarré dos ojos a la vez. Estoy segura de poder hacer eso. Pero tengo otra idea. Me encantaría poder ayudarte un poco. Abre más la boca. Y atrapa las gomitas. Zack, ¿ves mal? ¿Dónde está toda tu precisión? No quiero molestar a nadie, pero sucedió algo. ¡Qué lindos panqueques! Tienen una corteza agradable y crujiente. ¿Vale a poder saborearlo? No te preocupes, Emma. Puedes vernos comer. ¡Empecemos! ¡Vamos! La crema batida cae perfecto. Estoy segura de que es así, pero tengo algo mejor. Sirop de chocolate. ¡Buena idea! Perteré un poco en tus panqueques. Ni has razón. Esto es para morirse. Quizás quieras un poco más de salsa. Tabasco, quizás. ¿Dónde está mi último panqueque? Estoy lista para comerlo. ¡Es tan picante! Estoy a punto de estallar en llamas. ¿Qué está sucediendo? Solo mi suerte. Pensé que no sería feliz. Zack, dame la crema. ¡Wow! Te serviré yo mismo. Muchas gracias. Zack, necesito más. Ahora estás abusando de amabilidad. Es hora de enseñarte una lección. Me pregunto cómo te gustaría la crema de afeitar en tu bocadillo. Gracias, Zack. Eres un verdadero caballero. ¡Oh, repugnante! ¿Qué? ¿No te gusta? Tic-tac. No está mal. De acuerdo. Un montón de tic-tacs. Es incluso mejor. Probemos. Quiero decir, solo tengo uno. Genial, pero no suficiente. Menos mal que mi suerte ha mejorado un poco hoy. Incluso tengo algunos sabores diferentes. Lo probaré todo a la vez. Buena idea. Voy a perder el tiempo con tonterías como esta. Muévanse. Necesito un montón de espacio. ¡Tantos colores! ¡Qué hermoso! Sirve un poco más, Jess. ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Es hora de comer! ¡Mírenme! El último. ¡Y eso es! ¡Vaya! Eres como una aspiradora, niña. ¡Hool! Y ahora tengo un aliento súper fresco. ¡Tantos colores! ¡Tantos colores! ¡No! ¡Gracias!